¿Se están preparando para cualquier situación o cualquier contingencia que pudiera ocurrir en los días patrios, en el mes patrio? Sí, estamos preparados, tenemos en sí un plan de operación para todos sus eventos. Ahí tenemos ya listo. ¿Están informados que en principio no podrían realizar ese evento? Bueno, a lo particular a mí nadie me ha informado que el municipio no va a participar, pero yo tengo planeado la Dirección de Seguridad Pública del Estado, también ya tiene el procedimiento para hacer presencia en todos los municipios que lo demanden. Y de todos modos, al que no lo demanden también vamos a estar planeando.